Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Y aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese yota te ignora Niña yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire solo llámame Hace lo que pase solo llámame Diga lo que diga y yo a ti no te dejaré No te dejaré sola 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 Yeah No le creas todo lo que te dice Las heridas andan pero dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días grises Déjame pintarte los de colores felices Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Él ya no te valora Vida yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Y ese idiota te ignora Quedaría por un beso A cada hora Cuando no te mires solo llámame Cuando no te busques solo llámame Diga lo que digan yo a ti no te dejaré No te dejaré sola Oh, sola Oh, sola No te dejaré sola Oh, sola Oh, sola No te dejaré sola Oh, sola Oh, sola Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eras y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eras y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Wow, todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, yo, 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 yo Aquí llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Aquí llega el proceso de tu traje y yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte ¿Qué tú harás y te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah, Faru Ra-RaUSH-ALEJANDRA Ra-RaUSH-ESH-FARUKA QUE kiloje directez Ulb Y Rome, Ulb Y Rome Dímelo… Firrame de Miami Charo T-Bo-Po-Po T-Boactoso